Es que esta mañana de accidentes en la zona metropolitana de Guadalajara, empecemos por el primero. Ocurrió en la carretera Zapotlanejo, donde un vehículo terminó volcado luego de participar en un percance. Luego de que dos vehículos colisionaran en carretera libre a Zapotlanejo, uno de ellos volcó aparatosamente en el paso a desnivel de avenida Arroyo de Enmedio. Los hechos quedaron registrados en una cámara de videovigilancia de un negocio de las cercanías. En dicho video se aprecia que luego de un percance por alcance entre una camineta de redilas y un automóvil sedán en color tinto, este último salió proyectado hacia la barrera de contención divisora de carril para después volcar estrepitosamente. Venimos aquí por el de alta, entonces todos se frenaron de golpe y venimos así, yo venía atrás de él. Y para tratar de evitar el impacto quise cambiarme de carril, entonces le pego en la cola del lado derecho. El carro se sube al muro y termina volcado de este lado. A pesar de la magnitud del accidente, no hubo personas lesionadas. Los tripulantes del automóvil en color tinto salieron por las ventanillas, ayudados por otros automovilistas que circulaban por el sitio. Al número de emergencias se reportaron los hechos y elementos de protección civil y bomberos de Tonalá acudieron a la ayuda. Al llegar encontraron a todos los involucrados afuera de los vehículos y a salvo, por lo que únicamente resguardaron la escena y esperaron a que llegaran las autoridades de vialidad. Ninguno de los vehículos involucrados contaba con seguro vigente, por lo que intervinieron las autoridades de vialidad para mediar entre las partes. Para agilizar el tráfico, pues este comenzaba a acumularse. Entre varios presentes se organizaron para volver al vehículo a sus cuatro ruedas, el cual terminó con daños significativos. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.